Vamos con esa entrevista de Abraham, el señor Abraham, que habrá hecho alguna entrevistilla por ahí. Ya tengo la primera entrevista, hemos cazado aquí a dos colegas que han venido desde Madrid, desde Lanzarote, tenemos aquí a Alberto, tenemos a Hugo, nos va a contar Hugo que ha sido burbuja en el Battle Royale, han venido a hacer póker y turismo, que es lo que pretendemos aquí en el Six Mix, y bueno, que nos cuenten ellos, ¿qué tal? Pues bueno, un poco sabor agridulce, que siempre la burbuja deja eso, pero bueno, contento con el resultado, la verdad, es mi octava serie o por ahí, y contento, y aparte se me da bien barraqués. Bueno, por lo que hemos visto, ahora nos vas a contar un poquito del Battle Royale, ¿estáis haciendo turismo? Sí, un poquito, hemos conocido la Medina el martes y nada, pues por aquí estamos bien. O sea, que habéis venido con tiempo y os habéis jugado, empezasteis ayer a jugar, estáis jugando el Main, me contaba también, y cuéntanos un poquito de tu experiencia en esta burbuja ahí, a puertas de llegar a esa mesa final. Pues lo peor ha sido que he hecho un error de cálculo, sobre todo porque he hecho un call al final, sin darme cuenta que la mesa final era de 7, no es de 6, revisarlo, sabes y tal, pero el resto estoy bastante contento. Antes de eso tenía algunas oportunidades de coger unos bounties que se me han escapado y ciegas al final, con manos un poco marginales, pero la verdad que bastante contento, sobre todo mañana más, además. ¿Vas a jugar el Main, por supuesto? Sí, por supuesto, por supuesto. Y si se me da bien el High Roller, que de momento no lo tenía en mente, pero si cobro algo... Ah, no, que se sobrelapan, así que ya veré. Sí, se solapan ahí un poquito. Es verdad, si no, alguno más, pero espero ir lejos en el Main también. Bueno, o vais a pasar la mesa final del Beer Pong, o vais a pasar la mesa final de la fiesta de la piscina. Tú me decías que habéis estado en el Main. Sí, ayer la verdad es que fue rodado porque entramos los dos al día uno del Battle Royale, pasamos los dos bastante bien de puntos, sabes, y bien de bounties también, tal, y lo que pasa es que se ha torcido un poquito en mi día 2, hice ITM, y nada, pues bueno, se me hace con la tragedia de burbuja, pero bueno, que... El caso es que estamos aquí jugando al póker. Nos han dicho que tardásemos un poquito, que tardásemos poquito, porque lo que quieren es irse ahora a la Medina, que aquí no estamos solo jugando al póker, pero estamos disfrutando de Marrakech. Así que, bueno, compañeros, os paso el cable. Bueno, pues ahí estamos, chicos. Bueno, un abrazo para Alberto y Hugo, que ha hecho esa FT de mesa final del Battle Royale. Nos lo ha contado antes un poquito. Y bueno, ya como estáis viendo, todas las mesas de este Six Miss son de six jugadores. Six jugadores, como dice su...